Esto no puede seguir pasando, todo el tiempo pasa lo mismo y tenemos que hablar de este tema una y otra vez. Pero ¿qué pasó? No quiero que salgas en la foto solo, siempre salí solo en las fotos. ¿Por qué? Pero Lau, me parece que en este... No es una exageración, yo sé que me vas a decir que soy exagerada, que estoy exagerando. No, no, pero en este caso estás... Mira, otra vez solo en la foto, ¿y yo dónde estoy? Pero en este caso sí estás exagerando, Lau. Ni siquiera estoy atrás, ni siquiera está mi mano, nada. Entonces la gente dice, ¿a dónde está Lau? No, Lau no está, ¿ves? Está bien, pero yo creo que en este caso ya como que se te fue la mano, ¿no? No, no, de verdad, no se me fue la mano, estoy cansada, yo no te tengo, baja. Pero es que Lau, es el pasaporte, o sea, en el pasaporte tengo que salir yo solo.